Hace cuidado con ese aceite, no se vayan a quemar. Voy a sacar acá, este lo había dejado prendido. Wow, esto empieza a soltar como ese olor, esta cocina ya está invadida de buenos olores de ajo asado, de estos puerritos que también tienen buen olor, de esa carne, está muy 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 rica. Bueno, ahora sí, apago acá, ya esto lo dejo como está, ahí se me va a escurrir y ahora lo que vamos a hacer acá simplemente es agregar nuestros champiñones, perfecto, los tomates cherry y vamos a dejar acá un poquito. Vean qué delicia estos colores, esos sabores, imagínense esos sabores del champiñón, de los tomates cherry, del vino tinto y ahora lo que vamos a hacer acá es ponerle un poco de sal. Perfecto. Y a esta sí le voy a poner ahora sí pimienta. Muy bien. Y ya, para finalizar, lo que voy a hacer es que me voy a sacar por aquí un sartencito y voy a regenerar el puré para montar. Los voy a calentar acá. Acuérdense que ya tengo que, ya están esos sabores ahí pegados, vean ya cómo está. Está muy 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 cremoso, pero ahora lo que necesito es darle un poco de calor que lo voy a hacer así en seco. Pues vean ustedes, voy a poner esto mientras se me va reduciendo más esa salsa. Y para terminar lo que vamos a hacer únicamente es esto. Voy a coger una cucharita y vamos a mover. Vean cómo está de cremoso este puré. Tal vez podría aceptarme un poquitico más de mantequilla, voy a ponerle un poquito más. Nada más quiero que vean, fue un cuadrito. De esta sí estoy pendiente porque no quiero que se me derrita a un lado, sino que se me derrita dentro del puré. Y a este acuérdense que no le hemos puesto ni sal ni pimienta. Entonces este es el momento justo de sal y de pimienta. Entonces, ya simplemente lo que voy a hacer es esperar a que esté nuestro lomo, que ya está a punto de salir, esperar a que se reduzca un poco más esta salsa. Al final lo único que voy a hacer es agregar mantequilla fría. Cuando apague el fuego, agrego mantequilla fría, la muevo un poquito para que coja brillo, para que coja textura. Eso es lo que nos va a servir de texturizador hoy de nuestra salsa. La mantequilla y simplemente reservo para emplatar. Entonces quiero que vean, ya tenemos todo listo. Entonces ustedes van a ir al recuento de la receta mientras yo me alisto con todo esto y termino la salsa. Para el lomo grillé, marcar el cuadrillé y llevar al horno durante 10 minutos. Para la salsa de vino tinto, cortar los champiñones y los tomates cherry en cuartos. Reducir el vino, agregar un poco de caldo, agregar los vegetales y reservar. Para el puré de ajo, poner los dientes de ajo en papel aluminio con aceite de oliva, sal y pimienta y hornear durante 20 minutos. Hacer un puré de papas clásico y unir los ingredientes al final. Regenerar con mantequilla. Para la decoración de cebolla a puerro, cortar la cebolla en juliana y freír durante 40 segundos. Reservar para emplatar. Acuérdense nuestro puré de ajo que les dije que iba a servir una buena cantidad de puré. Lo voy a poner por acá. Esta vez voy a usar un plato hondo porque quiero darle mucho realce a la preparación. Y ahora lo que voy a hacer es agregar la pimienta que era lo que me hacía falta. Un poquito nada más. Acuérdense, siempre recién molida. Un poquito ahí. Y ahora lo que voy a hacer, vean todos esos jugos que me escurrió en la servilleta, precisamente por eso lo tengo ahí. Para que no me vaya a manchar ese plato. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner por acá. Perfecto. Me deshago este papelito de una vez. Voy a limpiar acá. Y ahora acá tenemos nuestra salsa. Entonces acuérdense que es una salsa de vino tinto que ya tiene todas esas pepitas que me dio el tomate cuando se coció. Vamos a ir agregando acá. Que quede muy mojado. Acuérdense que es una salsa que no es que tenga mucha textura porque apenas es con vino y un poco de caldo. Perfecto. Ya voy a limpiar eso que me quedó ahí por los lados. Y ahora lo que voy a hacer es agregar como estos tropezones que son muy importantes de champiñones. Por aquí. Otros por acá. Y para finalizar, vamos primero lo que voy a hacer antes de eso, voy a limpiar un poco el plato a los lados. Como la salsa es tan líquida, se me alcanza a ver un poquito sucio. Voy a limpiar muy bien. Acuérdense siempre que la presentación es muy, muy importante. Y ahora, como es tan líquido este plato, entonces lo que vamos a hacer es agregar acá estos tropezones. más que tropezones, tropezones son los otros. Estos son esos crocantes tan ricos que acabamos de hacer. Y quiero que vean ese plato, un plato muy, muy agradable. Lleno de sabor increíble. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es venirnos por acá para hacer nuestro jugo. Voy a poner esto por acá. Y ahora, entonces, ¿qué tengo acá? Tengo... Bueno, ahora vamos a hacer el jugo. Entonces es un jugo con muchísimo cuerpo. Acá lo único que hice fue coger la uva Isabela, ponerla en agua, llevarla a ese primer hervor. Apenas rompe el primer hervor, ya la reservo. Y esto ustedes lo pueden reservar en papel, en estas bolsitas de Zip Lock, por ejemplo. lo meten a la nevera y aprovechan todo ese líquido de la cocción que es donde está todo el sabor. Uva Isabela, este jugo es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno para la sangre. Es anticancerígeno, por ejemplo. Es bien, bien chévere, muy nutricional, aparte que es muy rico. A mí la uva no me gusta tanto como para los jugos, pero acá es increíble. Créanme que es una preparación muy rica. Vamos a agregar una cucharada de miel. Vamos acá poniendo miel. Voy a agregar un poquito más. Agregue aproximadamente una cucharada y media. Ahora simplemente vamos a licuar. Lo que dan, ese color que se va moviendo ahí en esa licuadora es espectacular. También es muy importante que ustedes vean acá, por ejemplo, lo que pasa con los vinos. Lo que pasa con los vinos es muy importante que a veces lo que hacemos es maridar en los restaurantes con la comida, con el plato. Entonces aquí estamos haciendo una especie de maridaje porque tenemos un vino tinto que es de uva y estamos usando una uva ácida como es la uva Isabela. Entonces estamos haciendo un buen maridaje en este momento. Muy, muy, muy rico. Vean todos esos tropezones que van cayendo ahí. Es un jugo increíble. Wow, miren ese color. Aparte que es saludable, espectacular, es muy, muy, muy rico. Y ahora lo que voy a hacer ya es traerlo por acá. Y espero que sigan conectadísimos en las redes sociales porque he recibido todos sus comentarios y próximamente vamos a tener muchísimas sorpresas, premios y cosas nuevas. Entonces, por favor, síganos escribiendo en la página www.canal13.com en el Twitter arroba canal13colombia y nada, por favor, cocinen y los espero el próximo domingo aquí en Planchef. Todos los electrodomésticos utilizados en este programa son ACEP. Visita la sala de exhibición y ventas ubicada en la carrera 19 número 106A65. Allí encontrarás todos los electrodomésticos y gasodomésticos para tu hogar por el mejor precio y servicio. Sala de exhibición ACEP una experiencia diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!